Desde su curula, señor presidente, ¿lo que estoy? ¡Resistencia! 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 Tiene el uso de la palabra el senador Insuncia, y solo diría que hemos escuchado las intervenciones de la oposición, y faltando al respeto a este pleno, pretenden una vez más obstaculizar la sesión y no… Primero, ustedes deberían estar en sus escaños y no en este lugar. Hemos respetado sus intervenciones, hemos respetado sus intervenciones, y ustedes no están respetando a este pleno, tiene el uso de la palabra el senador Insuncia.